Música Parece que para este amor no pase el tiempo Que por más que hayan pasado los días lo llevo aquí dentro Que tarde pensé que debí valorarla Que tarde pensé que debí adorarla Si pudiera devolver el tiempo hacia atrás Le gritaría a mi mujer al oído no te vayas más He comprendido que cuando se enfría la herida es que se siente el dolor Y por eso es que estoy sufriendo por tu amor Que tarde pensé que debí valorarla Que tarde pensé que debí adorarla Música Luis Miguel de la Mar Música Si pudiera devolver el tiempo hacia atrás Le gritaría a mi mujer al oído no te vayas más Música He comprendido que cuando se enfría la herida es que se siente el dolor Música Música Y por eso yo estoy sufriendo por tu amor Música Que tarde pensé que debí valorarla Música 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 Música